bueno va a ser doble primero vamos a ver el tema de ios 14.6 que novedad nos trajo y estamos probando el moto g100 para vídeo a ver por acá novedades posca soporta para suscribirte a canales programas individuales miren que interesante airtag y encontrar esos botones morondangoso bueno esos botones morondangoso ahora puedes agregar una dirección de correo electrónico en lugar de un número telefónico en el mensaje del modo perdido para los airtag y los accesorios en la red a encontrar los airtag mostrarán el número telefónico del propietario de forma parcialmente oculta al tocarlo con el dispositivo compatible con nfc obviamente accesibilidad los usuarios de control de voz pueden desbloquear su iphone mediante su voz la primera vez después de haberlo reiniciado esta actualización también corrige los siguientes errores no el de doblar el desbloqueo mediante apple watch podía no funcionar después de usar la opción bloquear iphone del apple watch los recordatorios podían mostrarse como líneas en blanco era posible que las extensiones de bloqueo de llamadas no se mostraran en configuración los dispositivos bluetooth podían conectarse o enviar el audio a otro dispositivo durante una semana eso es complicado para verla volvemos los dispositivos bluetooth podían desconectarse o enviar el audio a otro dispositivo está hablando con su amante pero esto es grave esto esto es complicado esto hay que prenderle fuego el iphone podía experimentar un rendimiento reducido durante el arranque yo he notado por lo menos en el iphone se 2020 una de las cosas que he notado vamos a poner que listo miren este caso pese a 543 con más información bueno esto ya lo hemos visto y solo descargar si yo quiero descargar y quiero instalarlo y porque no me deja a descargar descargar e instalar ahí empezó pero que será bien che nunca lo probé usamos el redmi pero en este caso ya que está probamos también este acá ya depende de los servidores en esta hora están todos bajando depende la zona bueno yo una de las cosas que noté con 14.5 en el iphone ese era cuando vos bajabas las aplicaciones que hacía la instalación la descarga e instalación demoraba más de lo habitual no se está subiendo bajando qué le pasa bueno no se está el salto por un bizcocho bueno dejémoslo que siga está raro un segundo no se pero eso es lo que notaba que cuando vos bajabas una aplicación cualquiera actualización que se bajara ya sea no sé no sé facebook twitter la aplicación que después lo que vos estés bajando se demora viste que pone pone de la 3 la descarga que esto y el otro y después de la 14.5 noté esa pequeña demora espero que con esto se solucione demora en vez de tardar yo qué sé un par de segundos en bajar todo tardaba un rato un par de segundos más y es muy poco pero me llamó la atención esto porque este el a3 7 está cargando y no hay problema así que bueno vamos a ver qué es lo que trae dispositivos que sirven para esto ipod 7 arrancamos por el ipod el último que más tenemos no sé si habrá actualizado el ipod 6 a ver si hay alguna actualización para ya que está no mira lo chumeamos la vez pasada hubo no creo que haya pero bueno no nos cuesta nada ya que está aprobamos las macs creo que de la generación hasta la generación 7 viene bien no sé hasta qué generación en ipod no no sé en iphone tenés hasta los iphone 6s iphone se 2016 de ahí para arriba o sea que no vas a tener problema con las actualizaciones siempre recalcamos cuando vas a hacer una actualización siempre el teléfono la tablet lo que demonios sea que vas a hacer la actualización siempre bien cargado en este caso tenemos casi el 90 por ciento no no hay nada bien la 12.5.3 que fue la última que salió con dispositivos cuando fue la 14 cuando fue la 14.5 en este caso insistimos no está descargando cálculo debe dar una bocha de gente preparando la actualización pero fíjense nosotros arrancamos con el 90 por ciento y un 1 por ciento ya se fue en menos de no sé cuánto 6 7 minutos así que por eso siempre decimos no igual el teléfono en sí no te va a dejar bajar vamos a poner acá una foto creo que te deja sacar una foto pero sí así que bueno vamos a ver cuánto tarda espero que ese problema no está en el listado pero insisto si vos tenés un iphone s 2020 y hacia las actualizaciones que ibas y descargaba las actualizaciones fíjate si no no notaste esa lentitud un poquito más lento en la cara y no puede ser a ver muchachos me gustan los vídeos que hacen a ver el iphone s 2020 sirve de 2021 y si un teléfono del año es del 2020 decímelo dentro de dos o tres años tres años cuatro años está bien pero en el 2020 y el 2021 estamos medio ridículos pero bueno no importa así que esas son las novedades que vinieron para los dispositivos acordate iphone 7 iphone s 2016 iphone 6s y después todo para arriba obviamente mientras mayor algunas características van a estar nosotros en este caso suponemos tenemos face id gracias a ver porque con mi cari pelo imagínate y en este caso muchas novedades que tal vez no las llegamos a ver porque no tenemos el tac así que bueno nada quería ver si podíamos hacerlo hasta que haga la descarga pero bueno deben estar todos bajándose en estos precisos momentos pero esas son las novedades que nos trae ios 14.6 y vamos a probar y si vemos que ha mejorado lo dejamos ahí en la comunidad dejamos che eso lo dijimos en el vídeo anda así que bueno nada por acá suscríbete al canal dale la campanita dale dale si te gustó y si no bueno y compartirle tus redes sociales de este lado de acá y suscribirte a bandagui.com que nos ayuda muchísimo estamos cerca de llegar a los mil y no no vendría barro llegar a ese número en realidad no vendría bien llegar a un número de un millón pero bueno nos conformamos con mil en un principio de este lado de acá tenés dos grupos de telegram uno de difusión ahí subimos contenido variado depende hoy día especial buenas no estamos subiendo mucho pero después tenés acá tenés uno de chat que somos 800 y pico cuando llegamos a 900 después suben bajas estamos en 800 son 800 fascineroso que de la comunidad de este canal inmundo es llamado canal inmundo este vídeo es inmundo si ya se llama un canal inmundo que quiere que sea nos vemos en otro momento larga vida y propiedades que el destino no los alcance